La mayoría de los cubanos americanos en Miami-Dade aprueban el manejo del presidente Donald Trump de la economía, la salud y la política hacia La Habana y van a votar por él en las próximas elecciones de noviembre. Así lo reveló una encuesta de la Universidad Internacional de la Florida, según la cual el 59% de los entrevistados dijo que votará por la reelección de Trump, mientras que solo un 25% dijo que lo haría por Joe Biden. Así mismo, la mayoría de los votantes cubanoamericanos respaldan las políticas de la administración Trump en temas como el mantenimiento del embargo, 54%, la imposición de nuevas sanciones para forzar un cambio del régimen en la isla, 68%, y la eliminación de los cruceros, un 54%.